¿Con quién tengo que hablar? ¿Quién es? ¿Con quién tengo que hablar por aquí? Se va moviendo, ¿eh? ¿Me está diciendo que vaya? ¿O qué es lo que me está diciendo esto? Aquí va el Mario Vivian, vale, vamos a hablar con ella Con tanto lío no sabemos con quién habría que hablar, joder ¿Verdad, ¿me seguiste a través del continente? Eso muestra un compromiso Un poco extraño, pero aún no hay compromiso No, eso no es lo que esperaba Pero puedes simplemente volver y dejar No vas a encontrarla Faye está pasando un tiempo difícil ahora mismo Y la última cosa que necesitan es que algún House Brederan lackey Que añadirá a su dolor y la confusión ¿Verdad? Sé tú, héroe Es el viejo Eris que no me confío ¿No te dijo sobre el hermano de Veya, ¿verdad? ¿Cómo House Brederan exiled su favorito? ¿No? No pensaba No, Veya merece respuestas Y yo prometí que ayudarte Te necesitas simplemente ir a salir ¿Outsiders? ¿Es su padre realmente tan desesperado? La persuasión no va a salir Está en rojo Eso no lo voy a decir Porque no va a salir Vamos a ver esto No voy a decirle esto que de momento no... Pues no está saliendo nada aquí Yo estoy con el Morog Tong Y lo que has notado fue un suicidio De acuerdo a mi rito, el Org tenía que morir Así que me maté Ahora, si no te preocupes Necesito volver a Veya Veya y yo Tenemos una historia Un hermano también Bueno, lo voy a tener que decir Persuadir Pero no me va a salir Pero no me va a salir esto Esto no me va a salir No, no puedo No, no puedo No tengo ni ver Y esto ya lo he dicho antes Todo esto ya lo he dicho antes Por lo tanto No puedo hacer otra cosa Y como no puedo hacer otra cosa Pues me voy de aquí Aquí ya no hay otra cosa ¿Aquí qué es? No hay otra cosa que hacer, eh A ver Sí, por aquí A ver Aquí está otra vez Ah, no Que va vestida igual Esta es la puerta de esto Pero no voy a Vale, seguimos por aquí Es que si seguimos Eso de seguir es muy Por aquí no se puede seguir Por aquí Esta es la puerta Por aquí arriba No veo la puerta por ningún lado, eh Hay que ver, eh Que no veo la puerta aquí Vale Muy bien Pero veo otra Yo no veo otra No veo otra El nivel de persuasión Que yo tengo ahora mismo No Bueno, no sé ni cuál es El nivel de persuasión Pero me imagino Que será una mierda Porque es que no puedo Si aparece en rojo No hay nada que hacer En este caso No me ha permitido Ni siquiera lanzar La persuasión Pero vaya que aquí Hemos acabado Y esta Ah, no Este es un jugador Bueno Salto No hay nada que hacer Por matar a este Por matar algo aquí Ah, escupe fuego A ver, escupe fuego A ver, escupe fuego A ver, escupe un ogro Pues vamos a matarlo también, ¿no? O BIEN Coño, si no está Coño TERRENDIA EL DI NA DI LIVE очно MAN EL MI YO adiós pues no pues no esto vale 11 moneda vamos a cogerla y esto lo dejo a mi me voy a dejar el vídeo aquí amigos ya esta misión yo creo que está hecha pero no estoy muy conforme como ha quedado porque ya ya no es lo mismo un guardia con bomberos aquí lo dejo aquí esto amigos y continuó para la tarde